Hola que tal de nuevo amigos de Andrés y soy Francisco Ruiz una vez más y como veis ya estoy aquí de nuevo con un nuevo vídeo en este caso como veis estoy con el Wimei WI Plus que es mi terminal personal y como veis empiezo con pantalla apagada para darle un poquitín más de misterio y es que os voy a enseñar hoy a convertir vuestro terminal Android como podéis ver aquí ya en la pantalla de bloqueo en todo un terminal Xiaomi dándole su estilo con la interfaz MIUI 7 simplemente lo vamos a conseguir con la instalación de un APK que es un launcher muy completo como podéis ver aquí este sería el launcher que simula a la perfección MIUI 7 como podéis ver aquí tenemos la opción de las carpetas y tenemos una opción muy buena que es la ordenación inteligente desde aquí la carpeta Tollbox si nos vamos a... ¿dónde está? aquí a categorías la propia aplicación la propia aplicación nos va a organizar como veis en cómodas carpetas todas las aplicaciones ya sabéis que en los launchers de MIUI son launchers que no tienen cajón de aplicaciones y todas las aplicaciones se van instalando en pantallas contiguas tantas pantallas como sea necesaria lo bueno que tiene es que como os digo simplemente con un clic lo vamos a organizar por carpetas en plan categorías como lo tengo yo aquí por ejemplo aquí herramientas aquí tenemos educación aquí tenemos otras aplicaciones viaje juegos, etcétera, etcétera ¿qué cuenta de bueno con este launcher? de bueno cuenta con el limpiador este de RAM simplemente clicando aquí vamos a limpiar la RAM de una manera muy fácil vamos a clicar bien como veis ya ha procedido a limpiarla y contamos con este pequeño cajón donde tenemos opciones propias de MIUI por ejemplo tenemos la simulación de las aplicaciones recientes de MIUI desde aquí vamos a poder eliminar la memoria RAM o sea hacer un limpiado ¿qué más tenemos? tenemos el desbloqueo que como habéis visto ya lo enseñé antes para ocultar aplicaciones el teclado T9 para buscar aplicaciones simplemente por iniciales tenemos el layout que esto sería para organizar los escritorios y tenemos una opción también muy buena que está en los ajustes a ver si lo encuentro aquí los ajustes desde los ajustes vamos a poder ajustar prácticamente cualquier cosa del launcher desde darle por defecto los efectos de transición desplazar el fondo de pantalla con el tema tipo de capa etcétera etcétera enable water animation por ejemplo y bueno todo lo que se nos ocurra y que lo tengamos aquí la pantalla de bloqueo el estilo de bloqueo como podéis ver aquí podemos entrar en la tienda de temas y descargarnos nuevos temas tanto para bloqueo como la pantalla el fondo de bloqueo igual temas online que más tenemos el download manager para ver todo lo que hemos descargado y aplicado desde aquí por ejemplo como veis aquí he descargado ttpod que es una gran sorpresa también que viene incluido la preinstalación o viene instalado si queremos lo instalamos y si no lo eliminamos viene incluido aquí en esta capa MIUI 7 bien vamos a ir para atrás y os lo explico este icono de aquí de ttpod en principio vendrá con una especie de señal que es un icono preinstalado pero no está instalada la aplicación simplemente clicando te dirá que la aplicación no está instalada si la quieres descargar yo os aconsejo que la descarguéis porque esta aplicación nos va a servir para descargar música de manera totalmente gratuita aunque veis que por ejemplo si nos vamos al nos vamos por ejemplo al ranking mira ahora desde casa por la IP me pone que está restringida no sé por qué pero desde datos sí que se me permite desde datos por ejemplo me he descargado antes una canción ahora no lo puedo ver pero bueno vamos a hacer una búsqueda a ver si se puede hacer algo voy a poner Guns N' Roses por ejemplo yo os digo que antes lo he probado en la calle y con mi conexión de datos sí funciona esta aplicación mira veis Guns N' Roses tenemos álbum y tenemos canciones así de cualquier artista queremos descargar alguna canción pues simplemente clicamos aquí y le decimos la calidad que nos las queremos descargar 0,78 megas 3,02 megas 7,54 megas o 25,61 megas yo os aconsejo la tercera calidad simplemente le vamos a dar aquí y como veis la descarga está en progreso si nos vamos aquí vemos como se está descargando perfectamente la canción y se va a incluir en nuestra biblioteca aunque en principio nos salga esto que os he dicho antes que pone que no que nuestra IP está bloqueada o algo así no sé por qué motivo sale ahora pero ya os digo que en la calle me salen las listas y todo el rollo lo que pasa es que está en chino tampoco me vale para nada me vale para escuchar música y sobre todo para buscarla ¿vale? lo dicho en el enlace del vídeo voy a compartir enlace directo para que podáis descargar el APK que lo vamos a poder instalar en cualquier Android creo que es 4 o 1 en adelante y bueno vais a conseguir esta hermosa interfaz de MIUI con todo lo que significa todo su añadido por ejemplo hay cosas que claro se nos van a quedar igual que estaba por ejemplo el cajón de aplicaciones es nuestro telón de notificaciones es nuestro propio telón de notificaciones no podemos conseguir el telón de MIUI 7 pero con este toggle de aquí simplemente clicando aquí vamos a hacer el efecto muy bueno y muy parecido a los toggles de MIUI 7 ¿vale? y después lo que os digo aquí tenemos sugerencias recomendaciones todas estas aplicaciones de aquí si queremos o no nos interesa las podemos eliminar simplemente pues mandándolo aquí a la papelera igual que esta si no queréis Tetepod simplemente la cogéis y la mandáis a la papelera ya que no se os instala nada esas son las únicas aplicaciones que tienen preinstaladas después contamos como no podía ser de otra manera con la tienda de temas donde tenemos temas por estilos aquí tenemos los gratuitos simplemente lo vamos a descargar y lo vamos a aplicar como en cualquier otra aplicación de temas y bueno lo dicho es un launcher muy funcional al que le gusta el estilo MIUI 7 este launcher seguramente les va a encantar lo dicho simplemente en el link de la descripción del vídeo voy a dejar el enlace escrito al post Android 7 donde explico más detalles y como se instala y el enlace para la descarga del APK necesario para que transforméis vuestro terminal Android en todo un terminal de Xiaomi con su interfaz MIUI 7 que más os tengo que decir pues eso el APK me voy de aquí a los archivos de oficina y el APK lo vamos a encontrar una vez descargado pues lo vamos a encontrar lógicamente en la carpeta descargas download y como veis aquí es el MyHome 2.27.010 una vez instalado vais a tener actualizaciones automáticas en cuanto hay una versión nueva seguramente nada más instalarlo saltará que hay una versión nueva vale le dais a aceptar tranquilamente y instaláis la nueva versión del launcher MyHome 2.27 o MIUI V7 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 3.5